Hola, hola y bienvenidos a mi canal Coqueta Macramé. En este video te voy a contar lo que he estado tramando este último año, que he estado haciendo algo súper bonito para poder entregárselos a ustedes, que es mi propia página web. Si es coquetamacramé.com, ustedes pueden ingresar desde este momento y ya está activa para que vean todo lo que tiene. Básicamente quise realizar esta página web porque quería ahí tener alojado todos los conocimientos que yo sé de macramé para entregárselos a ustedes. En esta página habrá varios posts donde colocaré mucha información sobre el macramé, toda esa información escrita, cuando no te gusta tener algún video o algo y quieres tener algo más escrito, pues en los posts podrás verlo. También hay una newsletter en el cual te iré enviando alguna información súper importante, algunas novedades del macramé y muchas cositas que debes conocer de este mundo. Solamente tú tienes que poner tu nombre y tu email y te llegará la primera newsletter, que es mi guía completa de materiales, en el cual está detallado todos los materiales que necesitas para hacer el macramé. Además están dos enlaces para que puedas adquirirlos fácilmente. Esta web la llevo realizando hace más o menos ya un año y para realizar esta web tuve que aprender un montón de cosas, desde programación para aprender a formar la web, pero bueno, no la hice yo sola esta web, me ayudaron muchas personas, las cuales estoy súper agradecida. Una de ellas fue Metcalf Agency, que fue quien me ayudó a montar todo esto de la web, porque claro, esto de códigos, de programación, de WordPress y de no sé qué cosas, mundo de programación y todo esto que también hay que saber, yo no tenía ni idea, entonces ellos se pusieron en contacto conmigo y súper amablemente me dijeron que podíamos crear la página web juntos. Pues yo tenía una idea más o menos de lo que quería mi página, les comenté la idea y ellos hicieron su magia. Y además de poner toda esta información de los posts, de las new letters, también quería implementar alguna otra cosita, que son los cursos de pago. Estos cursos los he implementado porque la idea es de que en cada uno de estos cursos esté compactada toda la información. En cada uno de los cursos tú encontrarás información que no se te dice en ningún otro sitio, además estará toda la información organizada, porque como tú sabrás en YouTube puede haber muchísima información y ya está todo dicho, pero todo está desperdigado por muchos sitios. Por ejemplo, a mí me llegan miles de mensajes cada día de ¿Has hecho este tutorial? No lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Qué no sé? Y claro, al yo tener más de 300, solo yo tener más de 300 videos de macramé y hay otras también artistas que ponen videos en YouTube y hay una locura de videos aquí, tú no encuentras nada. Entonces, mi idea es con estos cursos de pago que esté toda la información compactada, organizada, entonces tú cuando tengas alguna duda y no sepas de algo, te dirijas rápidamente al curso y puedes ver fácilmente la información y resuelvas esa duda de inmediato. No tienes que andar buscando por el mar de YouTube, que a veces es infinito y no encuentras nada. Entonces, como lanzamiento he hecho tres cursos. El primer curso es un curso gratis, totalmente gratis. Es como agradecimiento hacia todos ustedes porque me han apoyado todos estos años a la creación de esto de coqueta macramé. Entonces, en ese curso está la información más básica que debes saber sobre el mundo del macramé. Entonces, están los nudos básicos, los tipos de cuerda, todo lo fundamental, lo básico, 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 compactado en ese curso. De hecho, te enseño a hacer estas flores de macramé que me parecen una muy buena idea para iniciarte en el macramé porque estas flores bien las hagas con hilo más grueso o hilo más finito te quedan preciosas. A diferencia de algunos otros proyectos que hicieses con hilo finito, no te queda tan bien, o si haces con hilo grueso no te queda bien, o bueno. Estas flores, con el hilo que hagas, con la cuerda que hagas, pues te van a quedar perfectas. Entonces, por eso quise explicarles hacer estas flores para que ustedes puedan utilizar la cuerda que quieran, la cuerda que tengan por casa, y puedan empezar a ejecutar y pueden empezar a introducirse en esto del mundo del macramé. Y este es el curso gratis que te lo hago como agradecimiento donde te compacto en una hora toda la información fundamental y básica, súper básica, que tienes que saber del macramé. Luego vienen los dos cursos de pago. El primero es este. Este es el santo grial del macramé. Si quieres saber lo más básico, a calcular la cuerda, los tipos de cuerda que existen, cómo saber los grosores de cuerdas que le queda bien a tu proyecto, y muchísimas cosas más, pues tienes que adquirir este curso. Este curso se caracteriza porque te enseño muchísimas cosas sobre el macramé. No solamente te explico cómo hacer, en este caso, dos tapices, que te explicaré cómo hacer paso a paso en el tutorial, pero sino que te daré muchísima más información para que aprendas tú mismo a hacer tus proyectos de macramé. Sí, la intención con este tutorial es darte todas las herramientas para que tú mismo seas capaz de crear tus proyectos, o por lo menos tengas una noción de crear los proyectos, y ya puedas, por ejemplo, ver una foto en tu red social, por ejemplo, en Instagram, vemos una foto y decimos, ah, este es el nudo plano, el nudo cuadrado, el nudo festón, el nudo alandro, bueno, utilizo estos nudos, ta, 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 y lo puedo formar. No necesitas seguir paso a paso todo el tutorial para poderlo realizar, sino que yo te doy las herramientas para que tú mismo lo hagas. Este curso está plegado de información, la verdad es que tiene muchísimas, te explico los nudos paso a paso, te explico algunas variaciones, te explico un montón de cosas. De hecho, en la parte de abajo también te dejo el enlace para que te dirijas a ese curso, donde está muchísimo más detallado todo lo que te ofrezco en ese curso, por si te animas a adquirirlo. Y el tercer curso que te tengo es para la elaboración de este bolso, es un bolso mini, muy bonito, miren cómo es, está hecho con urdimbre, te lo explico paso a paso, también te digo cómo calcular las cuerdas, te digo la cuerda que voy a utilizar, las medidas, y todo, está súper bien explicado, para que puedas lograr hacer este bolsito tan pequeñito aquí, de macramé. De momento tengo estos tres cursos, espero que te guste alguno de ellos, puedas adquirir, y me permitas enseñarte muchísimas más cosas de macramé. Entonces, ahora, como tarea, pueden clicar en el enlace de acá abajo, para que vayan a ver la página, y vean cómo me ha quedado, que espero que les haya gustado muchísimo, porque ha sido un trabajo, sobre todo este último mes, he estado trabajando, grabando, y editando, porque yo mismo grabo, edito, y hago todo en los videos, y espero que les guste muchísimo, porque ha sido un trabajo súper duro, súper arduo, pero todo lo hago gracias a ustedes, que me han apoyado desde el principio, en este canal, espero les guste muchísimo, y lo único que me queda, es que pueden pinchar acá abajo, o por acá arriba también, que está saliendo una tarjetita, donde pueden ir directamente, a mi página, para que puedan verla, en Charlie No Hit, para que puedan verla, a ver cómo me ha quedado, y espero que les haya gustado muchísimo, y me dejan en los comentarios, de acá abajo, si les ha gustado la página, y cómo la ven. Así que, nos vemos dentro de la página. Chao, chao. 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 Chao.